Félix Salgado Macedonio, senador de Guerrero, fue elegido para presidir la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. Por la tarde y en el marco de la séptima sesión ordinaria de la 64 legislatura, los senadores aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyeron las comisiones ordinarias. Por unanimidad, se eligió que sea Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, quien presida la Comisión de Defensa Nacional y que los secretarios de dicha comisión sean los senadores Juan Manuel Fósil Pérez del PRD y Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde Ecologista de México. Dicha comisión adquiere relevancia al ser quien ratifica los nombramientos de coroneles y además jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga. Asimismo, mientras se discutía en el Pleno del Recuento de Votos en la elección para la gobernatura de Puebla, el senador de Morena, el guerrerense Félix Salgado Macedonio, rechazó la posibilidad de que una mujer gobernara aquel estado en referencia a la candidata panista Marta Erika Alonso y comentó, y ahora si dejan a la señora va a haber un primer damo en Puebla. ¿Qué es eso? Dijo Salgado Macedonio desde tribuna. Gobernador Félix Salgado. Muchas gracias, señor presidente. En Puebla ganó el compañero Miguel Ángel Barbosa, ganó Morena, no ganó el PAN, pero además el PAN está moralmente descalificado. ¿Quieren gobernar Puebla como una monarquía? El señor, la señora. Y ahora si dejan a la señora va a haber primer damo en Puebla. ¿Qué es eso? No ganaron, perdieron. Y mire, una porquería en Puebla a la elección. La compañera senadora está planteando la creación de una comisión especial. Y aquí, en la sección segunda de las comisiones especiales, artículo 119, fracción 2, dice, las comisiones especiales se crean por acuerdo del pleno a propuesta de la junta. En ningún caso tienen facultades para dictaminar, pero sí se pueden crear las comisiones, compañero senador. A ver, senadora... Sí se puede, de acuerdo al reglamento. Pero ¿a qué le tienen miedo, senador? ¿A qué le tienen miedo? Hay que integrarse en la comisión, hay que integrarse. Permítame, por favor, senador Félix Salgado. Es más, hay que ir todos a Puebla para que no nos cuenten. Vamos. Senadora Kenia López, sonido en su escándalo, por favor. Como decía Francisco. ¿Para qué efecto? Permítame tantito, senador Félix Salgado. Gracias, presidente. Para solicitarle a usted, de manera respetuosa, pueda seguir el discurso del senador y pedirle que no ocupe esos señalamientos. Me parece que el decir que habrá un primer dama es una falta de respeto. Y esta institución, permítame, senador presidente, y esta institución está para velar por los derechos de las mujeres y de los hombres. Eso que acaba de suceder, me parece que no lo podemos permitir en un recinto como este. Le pido a usted, presidente del Senado, pueda, con su jerarquía como presidente, hacer valerlo. Muchas gracias. Yo reitero mi respeto a todas las mujeres. Lo que yo dije, fíjense bien, es que en Puebla pretenden gobernar como una monarquía, heredando el gobierno a la familia. monarquía. No se puede, señoras y señores. Esta no es una monarquía, esta es una república que tiene leyes, que hay moral y que hay ética. Y como decía Francisco I. Madero, que aquí está uno de sus descendientes muy respetable, sufragio efectivo. Que haya sufragio efectivo en Puebla. No le saquen. Hay que ir, hay que formar la comisión, porque es para salud propia de quien con legitimidad quiera llegar a gobernar el estado heroico de Puebla. Gracias. Finalmente, la senadora Kenia López del PAN pidió la palabra a Martí Batres para denunciar la expresión del morenista. Reportó para CN6 Noticias Cristina Sierra.